La pelota Ojo con el ultimo pase y ahora Este puede ser el de la ventaja Vamos a ver la ventaja Reyes Han regalado la posesión Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Será que se Está en el mano a mano Herrera Gol Un gol tempranero Que me contas Te parece que veremos más Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Reyes Que buena forma De detener este ataque Horrible el pase Que termas a cinco Ha conseguido muy bien Ese balón Entra solo Se quita En el primer Esparra Que fácil que le llegó Le pegaste con una caja Papá horrible Hay peligro en el pase Ojo Gronto si puede ser Y le pega con un tubo Atajada maravilloso Se tiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es Extraordinario Ahí tiene oportunidad Para centrar al área Se tenía fe El muchacho Para pegar Y le pegaste con una caja Manos del arco Rigo De corzaña Corner que juega en corto Cuidado que puede terminar El gol ¿Ya lo vieron? Como tapó la pelota Se va metiendo Por el costado Se va la pelota Lejos A la mano Y le puse Este arquero Es una muralla La pelota se leja Y ahora el córner corto Que busca el compañero Ha topado bien Esa pelota Esto puede terminar el gol Ahí va avanzando Por la línea de Cal Y ahora que quiere Meterse por la banda Ahí lo tiene Es un espectáculo Para la pelota De nada Porque está Recibiendo el balón Perdieron la pelota Ha ganado muy bien La pelota Llegaron bien Encimando Al contrario Ha conseguido Despejar la pelota Thompson Herrera Me explican Cómo regalan Una pelota Así Por favor Fácil recuperación Del balón No parecía Para tanto El árbitro Dejó seguir Llega cortando Bien Y recupera Herrera Herrera No hay manera Que le quiten La pelota Herrera Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Thompson Herrera Sin problemas Para llegar De esa pelota Ahí van Los pelotas En el área Como robar Un caramelo A un niño Bien abierto Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía Que hacer A ver si logra Aprovecharle Paso Y ahí lo tiene Porque le estira Un alfombro roja Ha pitado El árbitro Y atentos Que puede venir Una buena estación Seguro lo va a condicionar Le han sacado La tarjeta amarilla Y ahora ¿Qué era el técnico? ¿Lo deja O lo saca? Herrera Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Cuidado con el tipo de lleno Gran centro Era bueno el centro No lo aprovecharon Herrera Horrible El pase Que está más atento Ya habrá un mínimo De dos minutos más En el partido Ojo que el este pase Y ahora Pase bastante peligroso No Papá Si no era No Si no Apenas uno a cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Mucho ha tardado En llegar el entretiempo Para este técnico Que todavía creo Recuerda Con lamentos El gol tempranero Que ha recibido Si dice que el que pega primero Pega dos veces De momento este equipo Está con vida Ya veremos a ver La charla del primer tiempo Y lo que pasa en el segundo La charla del primer tiempo Comienza ya la segunda parte Espero Fernando Que este segundo tiempo Sea mejor Que el anterior Cuidado Que pueden terminar En gol Es aquelote Bueno Cuidado Otro puro En el fondo Ojalá Que llegue En el lado El público Lo necesita Turner Al corazón Del área Se metió Justo a tiempo Conservador Juego Quizás a eso No le gusta La grada Sigue sin parar Gana Terreno Si le da un espacio La ruina Ha mandado la pelota Lejos de su área Atentos que desde ahí Le puede pegar Espectacular Marito Que lo vacione Y claro Y así le pega la pelota Gol Otro gol Otro gol Mas resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Un servicio Pegado a la banda Algo Me dice Que alguien Quiere la pelota Se apoya En la raya Interceptando el pase No lo deja pasar Se queda con la pelota Se viene bien pegadito En la raya Ahí van Los pelotas En el área Ahí se quedó tapado En la defensa Herrera De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Brillante cambio de juego Atentos que se viene Tiro libre Es muy arriesgado Pegar al arco Para mí Va a tirar el centro Otro ¿Será que se viene el gol ahora? Perdieron la pelota Se asoman y la declaran Explica cómo regalan Una pelota así Por favor Hay peligro En el paseo Ojo Puede llegar Al descuento Formidable El trabajo Defensivo Ahora Tranquilidad Y le pega Con un tubo La pelota Sigue con vida Gran atajada Comete falta Y ya tiene tarjita Lo han echado Segunda amarilla Y no sé por qué se quita No puede quejar Si no tiene motivo Fue a negocio Esto del arquero Para que le hagan Un más bellón de rolante Por todo lado Lateral Buena pelota por fuera Ahí va Ahí buscamos A ver la pelota Cortesía del equipo rival Ha llegado un peluchito El arquero Y han perdido La pelota ahora Cuidado Que puede terminar El gol Y ahí le pega La pelota Hace muy bien Su trabajo Este partido Una pelota regalada Quedan 15 minutos En este partido Ahí va Habitado Para definir Y filtra la pelota Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos Dejado el partido Para decir la pelota Atentos que se vienen Los contra Se les olvidó el balón Muchachos Es importante Si quieren contraatacar Thompson Maneja la pelota Maneja la pelota Y se acerca Al arco El rival Errena Mucho más Esperaba la gente Del 2 Pero no tienen la pelota Pero no tienen la pelota Y así Fuerte el trau Y acá se viene La tarjeta Seguro Tarjeta amarilla Y un peligrosísimo Tiro libre Fernando ¿No estás oliendo Al gol En esta jugada? Le va a pegar Y no olíamos La verdad Que fue gol Despido De la defensa Quiero El partido Por ahora 2 a 1 Y en a momento Con su punto No falló un pase Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Va a jugar Por el costado Limpito Limpito Para robar el balón Han regalado La posesión Estos aficionados No quieren perder El partido Que pobre Ito No es cierto Que lo pierden Y no quieren Por intentar Los golpes El público Apoya Los jugadores Quieren A ver si lo consiguen Empate La deporte Guerrera Atento Que parece buena Guerrero Bien Viene Y el partido La pate Si no viva Ahí tiene la pelota Se puede venir La contra Guerrera Hermosa asistencia Y peligro Esa pelota es buena Cuidado El partido El partido Ha indicado Que hay un mínimo De dos minutos De una vez De una vez Silbato Silbato del árbitro Y la pregunta De todos Si saca tarjeta o no Si miran el reloj Corner al corazón del área Una parada providencial A esta altura del partido El equipo Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido